Música Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa Una nueva aventura llamado ¿Cuántos aves de fute? O football quiz, como lo queráis llamar Y bueno, como veis, estamos aquí un montón de gente Voy a presentar este programa con Red, muy buenas Ey, 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 chavales, bueno pues Programazo, ¿no? Vamos a ver si tiene Un poquito de acogida Este food quiz Y bueno, pues vamos a presentar También a los invitados que tenemos ¿No? Para este programa Bueno, invitados no, ¿no? Nuestros expertos, ¿no? Nuestros expertos Esperamos poder hacer esto Quizás más adelante, un poquito más adelante En directo, quizás también Pues que vosotros, ¿vale? Todos los suscriptores, todos los que veis Este tipo de vídeos, pues podáis participar ¿Vale? Y retar Al que gane de esta ronda Traeremos también invitados especiales, ¿vale? Sobre todo al principio del programa Bueno, vamos a ver cómo van yendo Los primeros programas Y bueno, a partir de entonces, pues ya veremos Bueno, pues si te parece, Red Vamos a presentar un poco a nuestros expertos A ver qué tal van dando la talla en estos programas Tenemos ahí desde Alicante 20 años estudiante El gran Chipetas Chip, ¿qué tal, amigo? Hombre, pues hemos venido aquí a ganar A ganar este concurso Que Derek y Wolo son muy sabiosos de Ultimate Team Pero bueno Es todo un experto, Chip, ¿no? Bueno, algo sabemos Yo creo que todos son expertos Hasta que llegan a enfrentarse a este momento Yo creo que el lugar idóneo para poder Demostrar si son expertos o no Yo creo que es este, así que bueno Ahí teníamos a Chip Vamos con, nos vamos a A Reus Vamos a ver a nuestro siguiente participante 17 años estudiante Wolo HD ¿Qué tal, amigo? Pues aquí intentando ganar a estos dos Bueno, se puede decir contrincantes Para decir algo, pues sí Aquí estamos Ojo, tiramos el desafío ya Antes de empezar ya, ¿eh? Y acabamos con un auténtico FIFA lover Con el amigo Derek Con 25 años en su haber ¿Qué tal, Derek? Aquí andamos A ver si se nota lo de FIFA lover O estos cabrones me dan más cera Que en un sirio de la comunión A ver, a ver, a ver A ver qué tal A ver qué tal Bueno, estos son nuestros tres concursantes Y nuestros expertos, ¿vale? No concursantes Sino nuestros expertos Que se van a batir en duelo entre ellos Y bueno, vamos a ver Quién sale campeón De esta primera ronda Así es que Vamos con la primera ronda Bueno, en la primera ronda Vamos a mostraros un cromo ¿Vale? Puede ser de oro De plata De bronce Lo primero que diremos Lógicamente será De qué color es ¿No? Será lo primero que veáis Y irán apareciendo las stats Bueno, pues poquito a poquito ¿Vale? Cada 10 segundos Irá apareciendo una stat nueva Y vosotros tendréis que adivinar De qué jugador se trata ¿Vale? Simplemente viendo las stats Lógicamente Para que Para que no diga Habléis todos a la vez ¿No? Por si alguien os la sabéis Digamos a la vez Quiero ver las manos de todos arriba ¿Vale? Venga, manos arriba Manos arriba Y el primero que la sepa Pues que dé una palmada ¿Vale? Venga, chavales Si os parece Habéis entendido todos ¿Verdad? Dale Venga, pues le damos Allá va Vamos con el primero Un jugador de oro 91 de ritmo Joder, como no hay Como no hay, ¿verdad? No pensabas que nos lo íbamos a poner fácil, ¿eh? Venga, 71 de tiro Chip 91 de ritmo Yo diría Remy Remy Bueno, pues no No, Remy No No, no No tenemos No tenemos a Remy en la cartera Así que nada Así es que Chip No puede volver a contestar Vale, hasta que termina la carta Nos quedan tres participantes O sea, dos participantes Derrick y Wolo Así es que, bueno Continuamos Continuamos para Bingo Vamos allá ¿Cuál es la siguiente stage? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, yo, yo! 72 de pase Es una pista Derrick se ha dejado las manos Derrick, Derrick Derrick lleva un puntito ¿Vale? Derrick lleva un puntito Y vamos a ir con el segundo de los jugadores Bueno, aquí tenemos el segundo El segundo de los jugadores Tenemos un cromo de plata con 76 de pase Vamos allá A ver si Si sabéis Si sabéis de quién se trata La cosa se va complicando Se va complicando Plata 76 de pase Vamos a ver Que se descubre en la siguiente Vamos a ver Nadie sabe Bueno Continuamos con Con esas stats A ver si sabe Alguien Bueno 42 de físico Uy, uy Qué poquito físico Jugador en endeble Así es que podéis Pensar que Es un jugador Digamos De los que juega Adelante Sí, del centro de campo Para arriba 75 de ritmo Puede ser Un central de estos Z Puede ser Puede ser 42 de físico 48 de tiro A ver Vamos a ver ¿Qué nos dice? Yo Solo porque Que sé que a Rem Le gusta mucho Y tal Tiro por Oliver Tiro Sí, sí, sí Es Oliver Tiro por Por supuesto Bueno Español de la Liga Portuguesa Bueno Pues Si os parece Os pongo Otro Vamos a ver Wolo tiene un punto Derrick tiene otro punto Y Bueno Cerraremos con Este Esta ronda ¿Vale? Esta vez Pondremos Tan solo Tres Jugadores ¿Vale? Luego Seguirán siendo Las rondas más largas A medida que Vaya pasando el programa Y demás Llegamos más capítulos Esto es un capítulo piloto A ver qué tal queda Y a ver qué acogida tiene Cantas tú Rizzle Venga Venga pues vamos con otro jugador De plata Y como veis Tenemos ahí El primer stat Regate 73 Por lo tanto Vamos a ver Si se van descubriendo cosas Y si van Nuestros expertos Sabiendo ya Algún detalle 69 de pase Tenemos como segundo Stat No veo yo Nadie Nadie que lo tenga claro 83 de físico Un dato así ya Que cobra un poco más De importancia Uff Mucho físico Vamos a ver 70 de defensa ¿Es cuyate? ¿Ha dicho huelo? ¿Cuyate? No 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 es cuyate No es cuyate Pues me equivoco Podría haber sido también ¿No? Pues sí No sabe mucho El jodido de él Ah Ah Lo tengo Creo que lo tengo El gallo vázquez No No es el gallo vázquez No No es el gallo vázquez No Continuamos Continuamos A ver si hay alguna pistita más Terry que es el único Que no puede saber Tiene que contestar Antes de que se resuelvan Todas las stats 70 de tiro 70 de tiro Como quinto stat Nos quedaría Nos quedaría el ritmo Nada más ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿El Gullit? ¿El Gullit Peña? ¿Gullit? ¡Peña! ¡Claro que sí! Oye ¿Qué? Vamos Las tres cartas Se han adivinado Ahí tenemos a Gullit Peña Este la verdad Que era un poco trampa La verdad que era complicado Porque ya viste Que les pusimos un poco Los stats un poco más claves Ahí a última hora Pero mira Ha llegado ahí El gallo vázquez Es del mismo equipo Mismo nacionalidad Que el Gullit Peña Así que Chico un poco Se ha quedado muy lejos Físico y demás Bueno pues aquí En esta ronda Se eliminaría El que menos hubiera El que menos aciertos Tuviera ¿Vale? Serían Bueno hemos puesto Tres cartas Un poquito Pues como ejemplo ¿Vale? Para que vierais un poquito Como iba esta ronda Y se eliminaría Y se eliminaría Pues ya digo Uno de los cuatro participantes Que concursaría De momento Como estamos tres No tenemos No contamos Con ningún suscriptor Ni ningún invitado Para este capítulo piloto Bueno pues continúan Los tres ¿Vale? Pasan a la siguiente ronda La siguiente ronda Rizel Háblanos de ella Las tres cifras Que ellos Piensan Que tienen de media Cada uno de los tres jugadores Y veremos a ver Quien es el que más aciertos conlleva Así es que Bueno no sé Si os parece Vamos con la siguiente ronda La media justa ¿Vale? Y Venga Vamos para allá Bueno pues si te parece Vamos enseñando ya Ese primer panel Con los tres primeros jugadores Recordar que van a tener Veinte segundos de tiempo Será un punto Por cada jugador acertado Y tendremos tres rondas Con tres jugadores diferentes Aquí tenéis en pantalla ya A Bonnie Jugador del Manchester City Y a Fernando Torres Del Atlético de Madrid Y a un jugador belga Del Everton Romelu Lukaku Así que si te parece Vamos a dejarles un poquito Para que acaben De poner ahí Sus stats Y veremos a ver Quien es el que consigue el pleno Venga bueno pues yo creo Que es suficiente tiempo ¿Vale? Enseñarle esos Esos papelitos A la cámara Vamos a ver Las medias que pone Chip pone 81, 81, 80 Derrick pone exactamente lo mismo Vamos a ver que pone Wolo 81, 81, 80 Perfecto Bueno habéis acertado Los tres ¿Vale? Yo a decir que En el de Lukaku Yo voy a poner 81 Pero luego me he acordado Que es en manos de Max En manos de Max No pasa lo mismo Todos son uno Y estaban 79, 80 El EF No pasa lo mismo 80 Y por suerte he acertado Pues bien hecho Se podrán ir complicando A medida que esto Podemos ir poniendo Jugadores EF Jugadores Los Tots Iremos poniendo más No os preocupéis Pero bueno De momento esta primera ronda Bueno pues así ha sido ¿No? Así os lo hemos contado Hemos conseguido el pleno ahí Además había algún jugador Que era complicado Porque hay alguno de ellos Que tiene incluso un app Por lo tanto Bueno pues han tenido que fijar ahí En los stats de la carta Para poder ver Si era el normal o el app Un app y dos transfers ¿No? Eso es Así que bueno Si te parece Vamos a ir enseñando ya El segundo panel Tres nuevos jugadores Vamos a ver quién aparece En imagen Que son Hulk El delantero brasileño Del Zenit Tenemos también A El Saragüe El Italo egipcio Del Milan Y tenemos a Sikabala Jugador del Sporting de Lisboa Jugador egipcio Ahí tenéis 20 nuevos segundos Y tres jugadores Que acertar su media Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Cogemos el tiempo ¿Vale? A ver si son capaces De adivinar Las tres medias Cada uno ¿Vale? Bueno vamos a ver Se va complicando un poco Tiempo más que suficiente ¿Vale? Así es que Dejamos de escribir Y enseñamos nuestros papelitos A las cámaras Ahí tenemos Vamos a ver Derrick Que nos dice 83 83 81 70 Bueno has acertado Uno Derrick 83 80 72 Has adivinado Dos Te ha fallado El último Y tenemos a Ostras No veo muy bien 83 80 Y 71 Guau No has dado ni una colega ¿No? 83 No he dado ni una ¿Vale? Son 83 83 80 Y 71 ¿Y qué he dicho yo? 83 Sí, el primero sí No, 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 mira Espera A ver lo está 83 Aquí Carajo y menos Guau Espera 83 80 Y 71 Acertar los tres Ah, vale, vale Perdón, perdón Perdón usted Yo estaba viendo O sea, me la saco Y el tío No, es que estaba viendo Abajo, sabes Estaba viendo La parte de La parte de abajo Bueno, pues Pues mira Oye Mejor aún O sea Un punto para Derrick Dos para Chip Y Bueno, pues vamos allá Con el tercer y último panel De esta fase De la media justa Vamos allá con los Tres nuevos jugadores Que aparecen en pantalla Tenemos a Vitinho Del CSK De Moscú Tenemos a Tielemans Medio centro Del Anterledge Y tenemos a Rubén Castro El killer del Real Betis Balompié Tres nuevos jugadores Este ya Un poquito más complicado Así que Vamos a dejarles Puede ser que ahora tengan Puede ser que ahora tengan Que apurar esos 20 segundos De tiempo Este es muy jodido Pero muy jodido Pero Vitinho es un crack Joder Que tiene 5 estrellas Eso sí Muy bueno Venga Hay que saber Vitinho es muy fácil No me jodáis Venga pues Vamos allá Vamos allá Manos arriba Vamos a ver Esos papeles Esos papelitos Esos papelitos Bueno 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 No lo puso 72 74 Y 78 Has adivinado Exactamente los mismos ¿Vale? Te falta Tielemans El del medio Y Este Derrick Adivinó Tan solo el primero ¿Vale? Tan solo el primero Las medias eran 72 73 Y 78 Rubén Castro Así es que bueno ¿Cómo va la clasificación Por puntos Rizel? Pues creo que Nos tenemos que despedir Del amigo FIFA lover Derrick Roca Porque es el que más Ha fallado O el que menos Ha acertado Como seguro Queremos mirar Y tenemos final Tenemos a Chip Contra Wolo En la final Así que Bueno y esto Esto es la final ¿Vale? La final que tenemos A Chip Y a Wolo ¿Vale? Ellos tendrán que descubrir De que jugador se trata Simplemente me podrán Hacer preguntas A las que yo Tan solo Bueno Rizel en este caso Contestará Si o no O sea las preguntas Son válidas Solo si la respuesta Es si o no ¿Vale? Cada uno tendrá Su oportunidad De hacer su pregunta O de contestar ¿Vale? En caso por ejemplo De que ganara Vamos a decir Wolo ¿Vale? Aquí lo que Lo que sucedería Es que Wolo Se enfrentaría A tres suscriptores Así es que Bueno Yo creo que estaría bien ¿No? Que tenemos un campeón De la semana Se enfrenta A varios de vosotros ¿Vale? A ver Quien de vosotros Sería el campeón ¿Vale? Y si De ser De ser Alguno de vosotros El campeón De la semana Volvería a participar En el En el programa ¿Vale? Con todos nosotros Así es que Bueno Quiero que machaquéis El botón este De aquí abajo De like ¿Vale? Para que Bueno Pues para ver Si esta idea Os gusta Os gusta o no ¿Vale? Así es que Bueno Podéis ir empezando A preguntar Ahí os dejo Ahí dejo Dejaré El jugador Para que Lo vean Desde Desde sus casas La gente Pero ellos No lo están viendo Lógicamente Así es que Cuando queréis Cuando queráis Podéis empezar A preguntar Vamos a empezar Con Wolo Es central No Es de oro Si Espera Para ir apuntando Ahí Es Es delantero centro No Vale Tiene más De media ochenta Joder Es que Más No 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 Juega en la Premier League No Juega en la BBVA Si Es español No Es joven No Hombre Si No Es europeo Si Europeo Europeo Ellos van apuntando Vale En el papel Es europeo Juega en la BBVA No tiene más De ochenta De media Es un jugador De oro No es defensa Bla 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 Es brillante No 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 Brillante No No La cosa se va acercando ya Juegan en el Sevilla No Tiene tres De filigranas Si Bueno No 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 tiene tres No Bueno tres si tiene Si claro Por eso respondí primero si Y luego no Pero no No tiene tres Tiene más de setenta de pase Si Voy a responder Ojo chico Ojo Es el del postiga No 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 Ah que no es delantero centro No Hostia pues estaba yo con delantero Me cago en dios Vale 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 Así es que bueno Chip ha gastado su pregunta ahí Al intentar responder Le toca Le toca Ahora puedo hacer las preguntas que quiera yo ¿no? No 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 estoy eliminado Puedes contestar Puedes contestar O puedes hacer una pregunta Como tú veas Ah bueno Pues a ver ¿Este entrocampista ofensivo MCO? No ¿Este entrocampista? Eh No Eh Relaja la raja Maja Ah vale vale Pero el Chipo debe contestar Si puede contestar A ver Yo he perdido mi turno O sea tú puedes o responder o preguntar Fuera Eh Está delicada hasta finales ¿Tiene cuatro de pierna mala? ¿Cómo? ¿Tiene cuatro de pierna mala? No ¿Es medio centro? Sí MCC Ya Ojo Es Thiago Correcto Sí Un aplauso para Chip Un aplauso cabrones para Chip Vamos ahí Bueno Thiago 80 de media Jugador portugués del Atlético de Madrid Medio centro Ahí está Y bueno pues Ha estado bastante Bastante avispado Ahí Chip Con ese último dato Eh Ha sabido con esa posición Pues eh Acertarlo de pleno ¿Eh? Claro pues tenemos MC4 Skills O Modrico A nuestro A nuestro jugón ¿No? Tenemos a nuestro A nuestro Ganador del Food Quiz Así es que nada Eh Ahora Ahora mismo ¿Vale? Este es el capítulo piloto Recordamos ¿Vale? Ahora mismo Chip sería el que se enfrentaría A tres de vosotros ¿Vale? Que estáis viendo desde casa O desde el móvil O desde donde estéis Eh Lo que pasa es que Lógicamente este es el capítulo piloto ¿Vale? Así es que traeremos Aparte de nuestros Tres expertos ¿Vale? Eh Traeremos a un invitado Eh Y bueno pues Eh El ganador Eh Entre esas cuatro personas Podrá Tendréis la oportunidad De De jugar contra él ¿Vale? Así es que nada más chavales Lo dicho ¿Vale? Ya sabéis Like, like, like Si os gusta la idea Y no sé Iros despidiendo Eh Nos vemos Está por ahí Estoy por aquí Aunque no está mi camp Pero estoy aquí Te pongo la cama ahí Claro que sí Para que te despidas a gusto Chip Muchas gracias Pues nada Yo creo que es una idea muy buena Es brutal O sea un concurso así Que podéis participar Que puede venir aquí Quien quiera Y bueno Y demostrar cuántos sabemos De Ultimate Team Y que dejéis vuestro like Putos Y que soy el campeón ¡Carri! Que reventéis el botón De like De suscribir Todos los que hay Todos los buenos Que bueno Que espero que os mole mucho Esta idea Y que a darle Muchísimo apoyo Que ideas así Costan mucho trabajo Y son muy muy divertidas La verdad es que me lo he pasado muy bien Sí, además que lo intentaremos Ya hemos dicho Intentaremos hacerlo en directo Estamos todavía un poquito verdes Por eso es el capítulo piloto Pero bueno Yo creo que la idea Está genial Vamos vuelo Pues bueno Yo antes de nada Darles las gracias a todos Por participar Y hacer esta idea posible Que parecía que no se podía hacer Pero finalmente sí se hizo Y viene ejecutada Y sobre todo Los suscriptores Que apoyéis Que tengáis feedback Que comentéis cualquier idea Que pueda mejorar Esta serie ¿Vale? Y que si os ha gustado Realmente le deis un apoyo Tanto por Twitter Como por Por suscribirse Como por darle un like Y nada más Le he dicho Gracias a todos Y hasta la próxima Chao, chao, chao Bye Chao Te juro que estaba entre Sergio Roberto y Tiago Yo he pensado en Gabi Al final Pero no lo ha pasado Yo quedé cero loco Y me estaba comiendo la cabeza Con el delantero Pero yo al principio pensaba Que era Arbeloa Porque pensaba que era defensa Y luego he dicho ¿Se ha sido Roberto o Tiago? ¿Sabes qué ha pasado? Que cuando he dicho Tienes desquiense Ah, que tiene cuatro Pero luego Es que a lo mejor Tiene dos ¿Sabes? Y ya pues no le he dicho Tiene más de medio ochenta Y me dice Digo, vale Es ochenta Fijo Ocho No sabía que decir Pero que putos Cracks ¿Cómo se puede saber Jugador solo por la puta media? Habéis humillado De puta Habéis humillado No, es probar jugadores O sea Pero yo también los pruebo Loco Si o no O a lo mejor Te quedas con algunas cosas Y O a lo mejor Pruebas Si tienen algunas cosas De menos Yo por mi caso Por ejemplo Terrick Yo sé que saben mucho Porque a ver Sobre ese cabrón Y le sabe todo Bueno chavales Ahora sí Nos vemos en el siguiente capítulo ¿Vale? Espero que os haya gustado Chao, chao, chao Chao El conflicto ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero Jokabonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey, yao Es el plan para el REM Te mola el FIFA Suscríbete ¡Gracias!